¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer unos tamales súper sencillos de masa azul. Todo va a ser en crudo, no necesitamos cocinar nada antes, son los tamales más fáciles del mundo. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros tamales súper sencillos, que la verdad son bien fáciles de hacer. Yo tengo aquí un kilo de masa azul, de maseca, para hacer tortillas, no voy a poner masa especial ni nada. También tengo aquí 350 gramos de manteca de cerdo, que yo la batí así para que se hiciera bien aguadita. Aquí para el relleno tengo queso panela en rebanaditas, un poco de chiles serranos, pueden usar chiles jalapeños si quieren. También tengo jitomate partido así en rebanadas a lo larguito y cebollitas, las que vayamos a necesitar. También vamos a estar ocupando un poco de sal, agua, la necesaria y una cucharada de royal para nuestra masa. Y también vamos a estar ocupando nuestras hojas, que yo las tengo aquí remojadas en agua desde hace rato. Nuestras hojas de maíz para hacer los tamales, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a amasar esta masa. Y para eso le vamos a poner allí una cucharada de royal, esta es de las chiquitas. Y vamos a amasar esto con nuestras manitas bien limpias. También le vamos a poner allí una cucharada de sal. Esta es de un cuarto, así que lo que le estoy poniendo es más o menos media cucharadita. Y al último lo voy a probar a ver si le falta sal. Estando así nuestra masa, le vamos a agregar la manteca. Y vamos a integrar la manteca con nuestra masa de azul. Es masa de maíz nixtamalizado. Si no quieren usar masa azul, pudieran usar manteca de la que viene blanca. ¿Sale? Aquí le vamos a ir integrando el agua que necesitemos para que nuestra masa quede bien amasadita. Hasta que quede la consistencia que nosotros queremos. Cuando ya nuestra masa quedó de esta consistencia, que está aguadita pero no demasiado, con esta masa no se pudieran hacer tortillas, o sea, tiene que estar más aguadita. Yo acabé poniéndole un litro y medio de agua y una cucharada entera de sal. Para que les queden bien sabrosos. Y ya que tenemos así nuestra masa lista, pues ya vamos a empezar a hacer nuestros tamales. Para eso voy a ir a escurrir las hojas, porque tienen agua. Y les voy a retirar el agua. Ahorita regreso. Vamos a empezar a hacer nuestros tamales y para eso vamos a tomar una hojita de maíz. Fíjense que yo encontré estas bien grandotas y bien chulas. Así es de que, ojalá y ustedes encuentren así unas hojas bonitas. A mí me gusta medio secar el agua porque como no se alcanzó a escurrir bien. Bueno, vamos a tomar nuestra hojita y yo le voy a poner una cucharada grande, así de masa. Y lo que hago es que yo la extiendo, dejando una parte aquí en la orilla para cuando crezcan los tamalitos que se estén cocinando. Hacer esos tamales es súper facilito. Como todo lo estamos haciendo en crudo, miren, yo le pongo unas dos rebanaditas de jitomate. Unas dos de chilito. Un buen trozo de queso panela. Unas cebollitas. Y para darle mayor sabor a mis tamales, yo voy a estar usando un poquito de sazonador nori en cada tamal. La receta del sazonador nori está ya en el canal, así que para hacer este sazonador tendrán que ver el video. Porque este no es comercial, este lo hice yo. Cuando ya tenemos todo lo que queremos aquí en nuestros tamalitos, pues ya nomás es cuestión de cerrarlo de esta forma, miren. Miren, así. Lo enrollamos bien, así que quede un tamal bien bonito. Y vamos a tomar de aquí y vamos a subir un poquito con nuestra mano la masa. Y así vamos a doblar nuestra hoja para que quede un tamal así, dejando un espacio aquí para que cuando crezca el tamal, pues no se salga. Y de esta forma vamos a ir haciendo todos nuestros tamales. Déjenme les enseño a hacer otro para que quede bien clarito. Tomamos una de nuestras hojas. Le ponemos allí de acuerdo a como quieran de grande sus tamales. La estiramos la masita así repartida en la hoja. Que no queden así como que gruesos, ok. Y ya pues es bien fácil. Le ponemos unas rebanaditas de jitomate, unas rebanaditas de chile. Como les digo, un buen trozo de queso, un poquito de cebollitas y un poquito de sazonador nori. Y pues lo enrollamos, miren. A mí me gusta hacerlo así. Y aquí en la unión donde termina la hoja, vamos a empujar tantito nuestra masa. Doblamos nuestra hoja y queda así el tamalito, miren. Dejando un espacio aquí para que cuando crezca, pues no se salga. Y de esta forma vamos a hacer todos nuestros tamales. Ahorita que yo termine de hacerlos, regreso con ustedes. Y cuando ya terminamos de hacer nuestros tamalitos, pues ya es hora nada más de ponerlos aquí en la vaporera, miren. Ahí van. Los vamos a poner así. Por ahí anda el carro de la basura, así que sorry por el ruido. Y ya que los pusimos, los vamos a cubrir con el resto de las hojas que nos sobraron. A mí me salieron 20 tamales grandes. Pero si ustedes los hacen más pequeños, pudieran salirles hasta 30 tamalitos. Yo a mí me gusta hacerlos grandes, así es de que me salieron 20. Y nada más es de poner el resto de las hojas que me sobraron aquí arriba. De esta manera. Y ahora sí, los vamos a ir a cocinar. Y le vamos a poner la tapa. Y ahora sí, nos vamos a la estufa. Y ahora sí la vamos a prender aquí a la estufa. Y a partir de cuando empiece a hervir, le vamos a contar una hora, hora y 15 minutos. Los vamos a checar. A ver si ya se cocinaron. Así que nos vemos en un rato. Y después de una hora y 10 minutos, ya se cocieron los tamales. Y por fin ya quedaron los tamales. Vamos a destapar uno, a ver cómo se ven de adentro. Miren. Qué ricura. Y miren. ¿Se les antojan? Huelen riquísimo. Vamos a probarlos. Y yo ya estoy lista para probar estos deliciosos tamales. ¿Qué quedaron? ¿Huelen? No, no, no. Una cosa riquísima. Están deliciosos. Así con quesito, chilito, jitomate. Quedaron deliciosos. ¿Quieren? Vengan. Están riquísimos. Amigos, gracias por acompañarme a hacer estos tamales. Quedaron riquísimos. Te invito a prepararlos. No te vas a arrepentir. Te van a encantar. Si está visitándome por primera vez, te invito a suscribirte a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además, es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba. Compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren, les mando un gran saludo, un gran abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye.